Bueno, no me gané la lotería ni el Powerball, pero la suerte es loca y a cualquiera le toca, así que esto no puede ser peor de lo que yo pensaba. ¿Toda esta caja para esto? ¡Pero qué clase de mierda! A nivel de publicidad, Nintendo se unió esta vez con las tiendas Target en Estados Unidos para celebrar en el día de abril 28 el release de Mario Kart para Switch y para Wii U, no estoy muy seguro. Pero lo interesante de todo esto es que Target está decorando todas sus tiendas con motivos de carreras, metas, salidas, semáforos y los carros de compra los han decorado de una forma que parece el carro de Princess Peach, de Mario, de Luigi y de los otros personajes. Solo cabría pensar que si eso pasara aquí en Puerto Rico, pues si la gente se estuviera tirando cáscaras de guineo, tortugas por el aire y bombas y todo tipo de cosas. Todo está en la imaginación. En noviembre del año pasado todavía había mucha gente especulando sobre qué iba a suceder con el Nintendo Switch, este misterioso handheld que iba a lanzar Nintendo. Y mientras tanto, para llenar el hueco, pues Nintendo lanzó el NES Mini, una versión bien cute, bien linda, micro, de su consola original de Nintendo Entertainment System, que a su vez viene del Famicom, que era Family Computer en Japón. Las ventas fueron astronómicas, vendieron más unidades de lo que yo entiendo que ellos pensaron en algún momento que iban a vender, ellos tienen que haber sobrepasado sus proyecciones, pero por mucho. Lamentablemente eso trajo lo que se le conoce en inglés como los Scalpers, los revendedores, que comenzaron a visitar las tiendas y no se llevaban uno o dos, se llevaban cinco, si habían doce, se llevaban los doce. Y a la tienda no le interesaba porque lo que quería llegar era vender, eso pasó aquí en Best Buy y algunos de los empleados piensan que uno es estúpido, pero ellos mismos los compraban para después ponerlos en eBay y venderlos más caros. Nada, esto ustedes saben que el Nintendo NES, Mini NES se hizo imposible de encontrar y en eBay se podían ver lotes de a veces 15 hasta 22 Nintendo NES a unos precios ridículos. 900 dólares, 1000 dólares, 500 dólares, los menos que veías eran como el 95, cuando la consola cuando salía era 59.99, así que bastante injusto. Hace unas dos semanas se estaba hablando de la emoción que habían sentido los fans clásicos y gente nueva, gente más joven, de ver esta consola y ver estos juegos como eran antes en la década de los 80 y 90. Sin embargo, al final de la semana pasada, Nintendo simplemente anunció que no lo va a producir más y la gente se rasca la cabeza y dice, pero qué rayos, por qué estás haciendo esto? Sí, es uno de los productos más buenos que has tirado en mucho tiempo. Su construcción sí es frágil, es un poquito... vamos a hablar en serio, es completamente plástico. Esto tú le das un puño y lo rompes y internamente ya se ha probado que es un módulo pequeño corriendo una variante como si fuera Raspberry Pi. Pero lo interesante de todo esto es que la gente dice, ok, por qué lo dejas de hacer? Y han surgido muchas, muchas versiones. Yo simplemente le puedo decir mi opinión, que es tan válida como la de cualquier otra persona. Nintendo realmente en Navidad no tenía un producto estrella, no tenía un producto clave para atraer a la gente. Y este misterioso nuevo producto portátil, el Switch, todavía no se sabía mucho de cómo iba a funcionar y qué iba a hacer. Y se temía que fuera un flop, que fuera una porquería, un fallo de producto. Es muy extraño tú pensar, por qué vas a quitar del mercado un producto que se ha vendido también y que la gente lo quiere. Por el factor nostalgia, por el factor tecnología, por el factor de que... Consumerismo, puedo comprar algo que no necesito tal vez, pero lo quiero tener, quiero coleccionarlo. Y eso se respeta. Es extraño que Nintendo decida descontinuarlo. Es un producto que se vendía muy bien. Muchas personas han dicho que esto es una respuesta a favor del Switch. Ya que como el Switch tiene su tienda digital y están lanzando títulos retro, pues muchas personas dicen que como ya el Nintendo NES logró ser hackeado y están colocando emuladores y ROMs dentro de su programación, pues ya no necesitan comprar como tal los juegos a través del Switch o a través del Wii U o el Nintendo 3DS. Otras personas dicen que es por motivo económico, porque la consola supuestamente no le dejaba ganancias a Nintendo. Lo cual entiendo que es erróneo, porque esta gente nuevamente sobrepasó por mucho la meta que posiblemente ellos tenían en sus proyecciones. El producto se vendió muy bien, de hecho me parece que es el producto más caliente de la época navideña. Yo realmente me entiendo, y es mi opinión tan válida como la de cualquier otra persona que Nintendo simplemente creó el Mini NES para rellenar, para cubrir el hueco que dejaba en la temporada navideña el hecho de que ellos no tuvieran una nueva consola. Xbox estaba dando palos con su Xbox One S, PlayStation tenía su PlayStation 4, el 4 Pro, el 4 Pro Slim, unos controles nuevos, muchos juegos buenos, y Nintendo seguían en el mismo ritmo de los últimos tal vez 30 años, o sea, juegos bien family friendly, sencillos, con unas gráficas que no podían competir realmente con las otras consolas, y mucho menos con PCs para jugar. Así que entiendo que esto fue para cubrir ese vacío, apelamos a la nostalgia, les damos algo para que se entretengan, y luego entonces presentamos el Switch. Obviamente, los que han tenido la oportunidad de usar un Switch, o tenerlo y jugar con él bastante, se han percatado que la librería de juegos es aún muy muy pequeña, tiene algunos indie games, tiene algunos juegos buenos, que son diseñados específicamente, y casi todo lo que tiene retro son cosas de Neo Geo, son cosas de arcade, y no hay nada retro de toda la librería grande que tuvo el NES. Así que tenemos que ver realmente si la razón esta de que el Mini NES iba a competir con el Switch puede ser cierto o no, yo entiendo que no, yo entiendo que esto fue simplemente mercadotecnia. Y hay algunas personas ya hablando en los foros, y en YouTube, y en Twitch, de que muy probablemente Nintendo este año, o a principios del próximo, va a venir con un Mini Super Nintendo. Para seguir capitalizando en la nostalgia, y en que la gente quiera coleccionarlo. Veremos si el tiempo le da la razón a esas personas. No importa si eres grande o pequeño, todo lo que hagas va a tener repercusiones. Y eso le pasó a un individuo, cuando Samsung lanzó a través de su cuenta de Twitter, un tipo de campaña, diciéndole que tal te va con el S8, con el Galaxy S8, te gusta, envíanos la primera foto que tomaste con el teléfono. Y este troll inmediatamente salió y dijo, ah, bueno mira, fue una foto de mi pene, fue un dick pic. Y Samsung no lo pensó dos veces antes de contestarle, con un emoji de un microscopio. So, la red se volvió loca, y la gente comenzó a viralizar el post. Así que, cuidado con quien atacas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!